hola amigos como están los saluda ángela desde aquí desde california los invito a ver este vídeo donde voy a mostrarles las flautas y otras cosas otros ítems que he vendido por diferentes websites o marketplace que vendo aquí en mi despacho desde california por ejemplo les muestro he vendido esta flauta de bambú es de 22 tubos es afinada en la nota re y la despacho aquí con su funda y esta flauta ya le hice su etiqueta y esto se va a ir para al new york primero les muestro las cosas que he vendido para que este vídeo no sea tan largo y luego se vayan a aburrir ustedes tengo aquí otra flauta que también que he vendido estas ventas las he hecho ayer y ayer no pude despacharlas entonces las preparo y las las hago hoy día hoy es 2 de noviembre he vendido esta flauta también miren es de 22 tubos sólo la diferencia que esta es afinar afinable significa que la persona la puede afinar en otra en otra nota está afinada en la nota mi pero la persona lo puede afinar en otra nota y esto la he vendido para Washington ya está ya con su label solamente me falta tengo las cajas donde voy a hacer las entregas y despachar después también les cuento que he vendido esta quena es una quena que vendo de la marca lupaca es un artesano peruano miren esta quena es la particularidad esta quena es que es afinable la persona mueve esta parte y la puede sacar la puede afinar en otra nota como la desee esta flauta la despacho con su manual de todas maneras le mando un manual le mando también su un palito que para limpiar especialmente las las quenas y esta esta flauta me la ha comprado un cliente de de portugal así que ya la tengo lista ahora procedo a hacer sus entregas ya tengo acá todas sus cajas y todo para embalar la otra también he vendido esta flauta esta se llama esta le decimos una flauta una zampoña peruana hecha todos estos productos son hechos por artesanos peruanos esta es una flauta se llama malta es de 13 tubos es afinada en la nota mi y esta esta flauta me la han comprado de puerto rico se va por priority mail y se va a puerto rico ya la tengo ya imprimí su etiqueta ya está todo listo aquí tengo otra venta este acá le pongo que está completo el set esta es una flauta de estudiantes y les muestro la flauta miren esta flauta es para estudiantes para personas que desean aprender va con su palito afinador que ha sido afinado por un artesano peruano y están ahí grabadas todas las notas de cada tubo esta tiene 15 tubos es afinable que significa que tiene abertura en las partes de acá de de los tubos y esta flauta va aquí en este en esta funda en esta funda hecha también con esto le pongo ahí una etiqueta que ya tengo ahí el ser completo para para así tenerlo listo va en su funda también hecha en perú con diseños peruanos con su palito y también va con su manual donde donde le indica al cliente cada las notas de cada tubo y que las puede variar si así lo desea está acá está este set de estudiantes se va para alabama ya tengo listos sus sus etiquetas y ya solamente me pongo a embalar no y lo ya dejarlos en el post office que lo tengo aquí cerca también les cuento que tengo vendo también esto lo vendí por el si tengo una tienda en el si donde vendo todas cosas de perú artesanía y vendí estas dos pares de media creo el precio 20 dólares me parece a estas flautas los precios este acá está en 130 dólares esta de acá la vendo en 160 dólares esta flauta zampoña que les dije está en 65 dólares esta quena afinable esta sí es una quena muy fina muy especial esta se vendió en 130 dólares esta flauta también creo que la vendí si no me equivoco en 120 dólares y bueno está estas dos medias se van para filadelfia ya tengo acá su su etiqueta hay también y esto también ahora todos estoy acá los he vendido por por amazon si todos son por amazon y también en ebay no estoy en el si en el si si creo que en el si también vendí este es un un pajarito de cerámica como este una ocarina se llama es decorativo y aparte es ocarina en 15 dólares esto se va para california se va para california y lo despacho aquí para que vaya bien bien seguro bien este y llegue en perfectas condiciones bueno ahora me pongo a hacer mis entregas y a dejarlo en el post office hola amigos aquí de regreso ya embalé todos los productos que vendí el día de ayer están aquí ya en sus cajas respectivas se van para diferentes estados para otros países vendí para portugal por ejemplo y todas estas ventas las hice el día de ayer bueno ya está listo ahora voy los dejo en el correo que les llegue en perfectas condiciones a los clientes los invito a suscribirse a este canal a dejarme un me gusta a ver en otros vídeos de música que tengo aquí en este canal de todos estos instrumentos por artesanos peruanos que hacen estos productos y que también los tocan también todos estos productos están disponibles en diferentes tiendas vendo a través de amazon ebay etsy y mi website también que todos los links los voy a poner debajo de este vídeo están disponibles y despachos desde california para todo el mundo gracias amigos les envío un abrazo desde california y estaré con un nuevo vídeo en unos días muchas gracias